¡Hola! ¿Cómo estamos? Bueno, estamos ya en el verano. Es una estación muy bella porque todo se potencia al máximo. Y también hay que decir que es la estación en la que el sol y la tierra están más cerca. Se abrazan, se miman, se energetizan uno al otro. Entonces, ¿qué pasa? Que todo está más potente. Los elementos, las frutas, las verduras, todo tiene un potencial mucho más alto. Y nosotros mismos también. Nuestro femenino y nuestro masculino se equilibran. En uno, el hombre está más cerca de la mujer. Es una estación muy bella para enamorarse. Por eso siempre se dice el amor de verano. Es mucho más fácil enamorarse en verano. Porque todo está mucho más cerca. Las energías de comprensión de lo femenino y lo masculino. Entonces hay que disfrutarlo, claro que sí, respirarlo profundamente, sentirlo, integrarlo y disfrutarlo. Ahora bien, yo os hago un llamado. Porque conozco muy bien de cada verano que se manifiestan muchas euforias. La euforia se manifiesta cuando el femenino y el masculino dejan de estar en armonía. Entonces es una plenitud que en lugar de inhalarla e integrarla, se desborda. Generalmente pasa a las personas con una autoestima que está un poco baja. Porque hay tanto sentimiento de felicidad que les desborda. La felicidad tendría que ser un sentimiento normal, integrarlo como algo que merecemos en esta vida y en este mundo. Entonces, si es normal, no te da ninguna euforia. Así que os invito a normalizar vuestra felicidad, a respirarla, a integrarla, a sentir que sois merecedores de ella. E integrarla como algo normal, como algo cotidiano, como algo que tú mereces en tu vida. Y que vas a disfrutarlo muchísimo en esta estación de verano. Disfrutar, recordar, el cielo y la tierra, lo femenino y lo masculino están juntos. Es momento de enamorarse de la vida, enamorarse de uno mismo, enamorarse de lo que venga. Shalom. Gracias.